El Atlético de Madrid Y obra de Arda Turán el centro atrás Para que llegara y empujara la pelota Diego Costa Cae el segundo en el Calderón Vuelve a marcar el Atlético de Madrid Vuelve a marcar Diego Costa Si como ha llegado hasta el final Se equivoca ahí el defensor Que quiere cerrar la línea de pase Y ahí remata De forma no muy ortodoxa Porque golpea con la izquierda no muy bien Con el interior y sin embargo ha entrado A la portería que era lo importante Ahí ven como empujó la pelota Diego Costa Rozó ligeramente El cuero cobeño Aunque no pudo evitar el